Música ¿Listo? Good bye Ayacucho Ahora si es momento de partir hacia Lima Ya estamos con la camioneta a punto Son las 5 de la tarde Y nada Gracias Ayacucho, gracias al Hostal Villa Villa Que nos ha dado Todos estos días En una suite super buena Y nada Adiós Ayacucho y hasta pronto ¡Lima se toma la foto! ¡Ajá! No, así, echadito, echadito Me dijeron para jalar una cosita nomás Y hacemos como... Como veinte, veinte cosas más Estábamos de camino a Lima Y nos encontramos con la señora Luzmila Que nos preguntó si podíamos llevarla aquí nomás Pero aquí nomás es un montón Y nos ha contado que tiene una feria mañana Que para eso va para allá Y... No sé, estamos pensando que... Pasar la noche ahí Y poder ver un poco cómo es esa feria Estamos a 4.550 metros de altura Se nos ha manorado el parabrisas Así que no podemos ver bien Está lloviendo a cántaros Lloviendo Vieron la calzada Mucho hielo en la pista ¡Muati No, güey! ¡Mimis! Al Synum Y no meáticz ¡Nomis, manito! ¡Muy eso! ¡Ups! Está... Completamente nevando No, güey no,HAHA! Estaba nevando completamente agreguntal ¡Ah! No, güey no! La situación empeoró un poco más, la pista está completamente cubierta de hielo y cada vez vemos menos. Toda la pista está llena de nieve. Ya llegamos a los 4.780 metros, estamos en el Abra, a punto de empezar el descenso. ¿Aquí? Aquí lo más en la venta, yo también regreso. Bueno, ahora estamos buscando un sitio adonde acampar. ¿En medio del pueblo o...? Sí, en medio del pueblo, métete allí nomás. Tienen calentitas los pies. Estamos a 4.500 metros de altura en el pueblo de San Felipe, en Ayacucho. Vamos a descansar hoy en este pueblito, así que vamos a preparar la camioneta y nos vemos mañana. Toda la noche decía, ha habido un frío, todo es hielo, 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 poco a poco empieza a desaparecer y se comienza a hacer agua. Adiós Ayacucho. Adiós frío. Adiós frío. Adiós frío. Adiós frío.